Nuestros funcionarios de la Alcaldía Municipal de Trinidad. Trabajo continuo que realizan los funcionarios de la Alcaldía. Recibimos también a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. Aquí están los funcionarios de la Alcaldía. Ayer también nuestro Presidente del Estado Plurinacional ha hecho ese compromiso de poder dotar de agua potable, trayendo desde el río Mamoré, en un millonario proyecto que será un trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y Gobierno Municipal. Así se trabaja, sin colores políticos, solamente por el desarrollo de nuestro EMI. Hacen su paso los gendarmes municipales que les coadyuvan a la Policía Departamental diariamente. Con paso firme, hacen su paso los gendarmes de la Alcaldía Municipal. Recibimos la presencia de la Defensoría del Pueblo. De esta manera, la Defensoría del Pueblo, de nuestro Departamento, también presentes. A cargo de la Defensoría del Pueblo. Presencia también del Hospital Presidente Germán Busch, haciendo su paso en esta Plaza Valleviana, José Valleviana. Fundado en 1963, están los funcionarios del Hospital Germán Busch, rindiendo homenaje en estas fiestas departamentales, saludando a nuestras autoridades en el Palco Oficial. 175 años de creación de nuestro departamento. Ahora el MENI nace a la luz. Ahora podemos decir que estamos compitiendo para convertirnos en el granero de Bolivia. Ya que con el nuevo plus, el MENI se convertirá en el territorio con más espacio para poder sembrar. Estamos hablando de que somos los primeros en sembrar arroz. Y de los diferentes productos, siendo que contamos con las tierras más fértiles. Estamos a un paso de convertirnos en el granero de Bolivia. A través del Ministerio de Salud, el bueno Juana Azurduy, con todo su personal técnico y profesional, hoy rinde homenaje en estas fechas departamentales, saludando a todas nuestras autoridades nacionales y locales. Recibimos la presencia de dos maneras del programa de atención primaria. Integral Sapsi. Aquí están Sapsi, quienes están en los diferentes lugares, en las diferentes comunidades, en los lugares más alejados. Con la mano en alto, rindiendo su homenaje a LENI, a la patria chica. También la presencia de dos maneras del centro de salud y actividad. La presencia de Sousa. La presencia de dos maneras del centro de salud y actividad. Hoy podemos decir con seguridad, que estamos desarrollándonos. Hoy podemos decir con seguridad, que ganamos a la fecha de Franza, de que el LENI se engrandece. En poco tiempo, veremos a un GENI totalmente desarrollado. Hoy hemos visto la capacidad de la representación de LENI, que no tiene los requisitos, por ejemplo, más horas y más desarrollo. La presencia de la Secretaría de Departamento de Desarrollo Reductivo. Franco, Ignacio Franco, hoy presente. Nueve personal de esta Secretaría de Departamento de Desarrollo Reductivo. En estas Fuerzas de Departamento de Desarrollo Reductivo. ¿Dónde el DENI se le reconoce? También la presencia de la oficina, que no solamente está produciendo la oficina y la observación de las vecinas. La Secretaría de Departamento de Desarrollo Reductivo. Por el DENI y este proceso de cambio. Y aquí está también la presencia de la Secretaría de Medio Ambiente, con su secretaria. Ingrid Zavala, un doctor, un profesor, un profesor que acompaña a esta autoridad. La presencia del Banco de Desarrollo Reductivo. La presencia del Departamento de Desarrollo Reductivo. La presencia del Departamento de Desarrollo Reductivo. La presencia del Departamento de Desarrollo Reductivo. ¡Vamos, DENI! ¡Vamos, DENI! Aquí están presentes en el trabajo con el desarrollo del Banco de Desarrollo Reductivo. ¡Vamos, DENI! ¡Vamos, DENI! ¡Vamos, DENI! Ustedes tienen una gran tarea para este próximo año que empezamos a hacer los programas comunitacionales. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. Nuestras instituciones del Estado, que trabajan por la salud y como esta gente no era, haciendo su paso en este momento. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande, esta 18 de la noche. La Dirección Departamental de Educación del Benzo Grande. En Riberalta, en Zangonja, en Zangonja y en otras poblaciones. Y esta es la que recibimos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Personal técnico profesional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a cargo de su director ejecutivo. Con la bandera en alto, la bandera boliviana, la bandera veniana, hacen su paso en este momento a ANH, distribuidos en todos los rincones de nuestro país y de nuestro departamento para poder hacer el control de nuestros hidrocarburos. Aquí están los recibidos con aplausos. Y presenta también la ANH, el laboratorio móvil, que asegura la calidad de los hidrocarburos. Observamos el laboratorio móvil. Y es importante indicar que la ANH es la entidad reguladora y controladora de subsensión y fiscalizadora de la cadena de hidrocarburos. Presencia de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Con la bandera veniana, con ese compromiso de trabajo. Quienes trabajan en la extracción del preciado petróleo. Y nuestro brazo están los que han logrado trabajar y que próximamente... ...en este momento. Ese compromiso también de trabajar y de integrar a nuestros pueblos. Uniendo cada rincón con el puño en alto. Ese compromiso hace en su paso al frente de nuestro palco. Y es el turno de presenciar a los funcionarios de EMAPA, empresa, entidad que viene trabajando desde el 2007 en el departamento del Beni y apoyando a pequeños agricultores de arroz, maíz y trigo. Contribuyendo así a la seguridad alimentaria con soberanía. Aquí están los que son responsables de que el Beni hoy sea uno de los primeros productores de arroz del país. En ese trabajo que realizan la presencia de UCAP, también presente. En tele, la empresa de los venianos y de los bolivianos. Se hacen presentes por el palco oficial, saludando a las autoridades, saludando al gobernador, saludando al vicepresidente... ...Álvaro García Linera. Aquí están los funcionarios de Entel, que trabajan también por el desarrollo de nuestro Beni. Hoy tenemos telefonía celular en cada rincón, en cada... Ahí está César haciendo su paso. El servicio... El servicio... Sejí... Observamos... Hace su paso... ...por el palco oficial. Son 175 aniversarios que el Beni celebra a lo grande y lo celebra con obras... ...con obras y no palabras. ¡Aplausos! 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 Y... Presente también... ...en este aniversario... En los 175 años... En una transmisión en vivo por Bolivia TV... Con la mano de... ...en alto... rinden su homenaje y ese compromiso con este proceso de cambio correctamente uniformados hacen su paso todos, todos con el puño en alto hacen su paso nuestros funcionarios del Senasac, Servicio Nacional de inocuidad alimentaria el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presente también en esta fecha histórica para el Departamento del Beni que reúne a grandes y chicos aquellos bolivianos que acogen el Departamento del Beni Senasac Distrital Beni también hace su paso en este momento compromiso de trabajo en todos los rincones de nuestro país en todos los rincones del Beni cumpliendo ese trabajo por nuestro departamento con la mano en alto hacen su paso la Federación Departamental de Comunidades Interculturales del Beni hoy presentes en este 18 de noviembre a la cabeza de su ejecutivo Choque los interculturales del Beni de diferentes comunidades de nuestro departamento rinden fervor cívico con la presencia de la Federación de Comunarios Productores Agropecuarios Originarios Provincia Marván también hacen su paso con la bandera en alto con fervor cívico con amor al Beni y ese compromiso de trabajo la comunidad campesina manantial Cuchi hace su presencia también la Federación Regional Sindical de Comunidades Interculturales Guayala Merín ahora recibimos al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra SINRA Instituto Nacional de Reforma Agraria Gran trabajo del INGRA también en nuestro departamento titulando más tierras en poco tiempo dando los títulos a nuestros hermanos campesinos e indígenas Saludamos a la esposa del vicepresidente la conocida periodista Claudia ahí está ella también saluda a todo el público a todo el pueblo veneno ella también acompaña al vicepresidente Pedro García Lideras en esta cancha histórica para el departamento del Beni recibimos a los funcionarios de semana al mando del capitán Ángel Flores Balcázar Servicio de Mejoramiento a la Navegación Amazónica que tiene como misión la limpieza de los rinos navegables en los ejes frutales del Beni aquí están los jóvenes departamentales de la ciudad de Másito SP también haciendo su espacio con su ejecutivo departamentales de la ciudad de Másito SP con su ejecutivo departamental de Juventud desde el Beni Josi Arta también la presencia regional de jóvenes cercanas al presente organización de hombres y mujeres por el cambio también haciendo su presencia Y el equipo del JPC Camila Poder juvenil venía a la PJB También hace su presencia Y ahí están con la bandera en alto Con paso firme Hacen su paso nuestros jóvenes organizados Jóvenes que ponen el pecho ante adversidades Jóvenes que están prestos al servicio departamental Los PJB Así estamos viviendo este día histórico Con la presencia de nuestras autoridades Nuestro delegador del DIN y acompañado De su esposa, la señora Narda Lidero Presencia de nuestro presidente de la Asamblea Legislativa del DIN Nuestras autoridades militares Nuestras fuerzas armadas Nuestra fuerza aérea Nuestra naval Nuestro ejército Y nuestra policía boliviana Es momento de recibir a la Escuela Superior de Formación de Maestros Clara Parana de Pinto La unidad académica Lorenza Congo Con su especialidad Educación musical Y para hacer la demostración Vamos a pedir un alto A la banda de música Porque vienen Con su banda ¡A la banda de música! 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 ¡Gracias! Y es así que hacen su demostración los alumnos de la Escuela Clara Parada de Pinto del Área Musical recibiendo un fuerte aplauso de las principales autoridades aquí en este palco oficial rindiendo su homenaje en este 18 de noviembre y recibimos a la Escuela de Formación de Maestros Clara Parada de Pinto hacen su paso los educadores de esta escuela que forma a los mejores docentes que imparten sabidurías en las diferentes unidades educativas docentes y alumnos de esta Escuela de Formación Superior hoy rindan su homenaje a los héroes departamentales en este 18 de noviembre Estamos en una transmisión en vivo y en directo para Canal 11 Televisión Universitaria saludamos a todo el equipo técnico que hoy nos acompaña para emitir todas las actividades que se están realizando en esta Plaza Principal José Valirian a toda la ciudad de la capital del Beni la Junta Escolar de Padres y Madres de Familias del Distrito de Trinidad y Cercado se están presentes aquí por el palco oficial presencia también del Comité Político Vecinal Más IPSP Trinidad y Beni aquí están los dirigentes de los dirigentes de los dirigentes de los diferentes barrios de Trinidad que hacen su presencia en esta oportunidad rindiendo su homenaje a nuestro Beni aquellos hombres que pertenece al Comité Político Vecinal Más IPSP que hoy tienen su homenaje a esta fecha histórica para todo el Beni muy buena banda de la normal integrada Clara Parada fuerte lo despedimos con un fuerte aplauso alto recubinante de música aquí están ya haciendo su paso el Comité Político de los Barrios con la mano con el puño en alto con el puño en alto y de esta manera los ruenianos celebran un aniversario más con obras un aniversario más con presencia de grandes autoridades nacionales, un aniversario más que celebra nuestro departamento. La presencia de la Dirección Departamental del Trabajo también hace su paso en esta oportunidad a la cabeza de su director, el doctor Cabero. Aquí están también rindiendo su homenaje a nuestro departamento del Beni en su 175 aniversario con ese compromiso de trabajo por nuestro Beni. La CUT Beni presente hace su paso por este palco oficial rindiendo homenaje a las efemérides departamentales. La Asociación de Comerciantes Minoristas, 2 de abril. Los comerciantes que trabajan día tras día también en los mercados hoy presentes en esta fecha histórica para todos los venianos. portando la bandera rojo, amarillo y verde. Con orgullo, con esperanza para nuestro Beni que hoy seguimos avanzando y seguimos creciendo. Estamos en una transmisión en vivo y en directo para Bolivia TV. Presencia de nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos a la cabeza de su ejecutivo, Moisés Ayala. Hacen su paso también rindiendo su homenaje al Beni, Central Única de Trabajadores Campesinos de la provincia, Marván. También hace su presencia, Comunidad Campesina Divino Niño. La diferente comunidad, productores campesinos del Beni, dicen sus letreros. Levantando la bandera verde del Beni en alto. Saludamos también la presencia de este parque oficial, las Fuerzas Armadas, con sus diferentes autoridades. Hoy presentes también aquí, acompañando al gobernador Alex Ferrier, acompañando al vicepresidente Álvaro García Lineras. La presencia de la Asociación de Comerciantes Viajeros, Feria Primero de Abril, presentes también, correctamente uniformados, hacen su paso. Y aquí lo tenemos, con la bandera verde del Beni. Saludan a nuestras autoridades, en este aniversario. Los comerciantes de la Feria Villa Corina, se hacen presentes, los famosos comerciantes de la Feria Villa Corina también. Y ahí están, con la bandera rojo, amarillo y verde, una gigante bandera, demostrando ese amor a la patria grande, y también a la patria chica, como es nuestro Beni. Correctamente uniformados, nuestros comerciantes viajeros, hacen su paso. En una gran caravana, integración el pasado jueves, el gobernador del Beni, junto con el presidente Evo Morales, estuvieron entregando obras en Collana, en Yucumo, en San Borja, en Puerto San Borja, en San Ignacio, inspeccionando las carreteras viales, que integran todo al departamento del Beni, seccionándose acerca del trabajo que se realiza en cuanto a vías camineras. Aquí están nuestros comerciantes que recorren diferentes municipios, con el producto llevando para nuestros hermanos. también la presencia de la Junta Vecinal San Martín, hace su presencia en este día histórico, donde tuvimos la presencia de nuestro presidente Evo Morales, la presencia de nuestro vicepresidente Álvaro García Linera, presencia de autoridades departamentales y nacionales, y por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, presentes también, haciendo, celebrando, un aniversario más de nuestro querido Beni. Por supuesto, también hoy nos acompaña la presencia del Alcalde, de la Ciudad de Santísima Trinidad, y a las autoridades nacionales y departamentales, presenciando este acto, de vital importancia para todos los hermanos venianos. También, Radio Difusoras Trópico, está transmitiendo en vivo, este desfile, para que nuestros hermanos venianos, puedan escuchar, en todos los rincones, del departamento. El Mercado Campesino, vemos también, a la Asociación del Mercado Campesino, a todos los integrantes, mujeres y hombres trabajadores, que ponen el pecho, por el pueblo veniano, y trinitario. Y son comerciantes del Mercado Campesino, que hacen su paso, por este palco oficial. la Asociación de Líderes del Oriente. ¡Ale, la Asociación de Líderes del Oriente! ¡Ale, la Asociación de Líderes del Oriente! Jóvenes, niños, adultos hoy presentes aquí en la Plaza Mariscal José Valivian rindiendo homenaje a nuestros héroes departamentales rindiendo homenaje a este 18 de noviembre año histórico para todos los venianos que celebran su aniversario con obras sindicato de trabajadoras asalariadas del hogar las amigas también hacen su presencia y ese es un saludo al beni a este beni que hoy comienza a desarrollarse recibimos a la asociación de productores al detalle de la hoja de coca Digicoin representado por su director ejecutivo Hugo Salón Asociación de Comerciantes Minoristas Detallistas de venta de hoja de coca presente también de manera increíble hoy podemos decirle que en el beni también ya se mastica la hoja de coca pero ya con el nombre de Bolear recibimos a la asociación de comerciantes minoristas de la hoja de coca aquí están quienes trabajan con la hoja milenaria la hoja sagrada la hoja sagrada la coca que también ya se ha introducido en todos los rincones del beni de igual manera saludamos a los concejales municipales a los asambleístas que hoy nos acompañan como también a las diputadas que hoy están presentes en este palco oficial a los diferentes actores del cabildo indígena y a todas las fuerzas armadas de Bolivia con sus representantes también llegó hasta Trinidad la heredera de nuestro hermano vicepresidente Álvaro García con la señora Claudia Hernández a quien le damos la bienvenida a nuestro beni y los artesanos hoy también rinden su homenaje ahí está nuestro gobernador aplaudiendo también a nuestros hermanos que le rinden este homenaje a nuestro beni ahí están con los diferentes las diferentes vestimentas del departamento del beni que caracterizan lo achetero, el tipoy saludando a los a las autoridades de este palco Presidentes, ahí tenemos las citas con la bandera boliviana con la bandera de Puerto Rico, creo porque somos un departamento rico en naturaleza un departamento acogedor un departamento que une las fuerzas para salir adelante hoy, como todo veniano celebramos con esta fecha histórica los 175 aniversarios y la asociación de vivanderas dictos de trinidad las señoras teniendo su homenaje pasando por el parco oficial también la asociación de comerciantes minoristas ahí de agosto cuando son aproximadamente las 10 de la mañana de esta manera los venianos rinden un homenaje póstumo a esta fecha tan importante el ¡Suscríbete! Seguimos con este acto cívico, con la Asociación de Minoristas también, del Mercado Central. Las comerciantes del Mercado Central que atienden día tras día, aquí en la ciudad de Trinidad. De esta manera, los venianos rindan el homenaje en estos 175 aniversarios. La Asociación de Comerciantes Minoristas, del Mercado Fátima, hace su paso por este banco oficial. Seguimos con la Asociación de Comerciantes. La Asociación de Comerciantes Minoristas. Y en septiembre, nos acompañan los hermanos comerciantes también, saludando a los principales autoridades. Saludando al vicepresidente, Álvaro García Inera. Saludando al gobernador, Álex Ferribe. Al presidente de la Asamblea, de Buen manera, al alcalde de la ciudad de Trinidad. Saludando al vicepresidente, Álvaro García Inera. La Asociación de Comerciantes Minoristas. La Asociación de Comerciantes del Mercado Seccional. Aquí están las comerciantes del mercado seccional. Y es de esta manera que el VENI celebra los 175 aniversarios, celebra con obras y celebra con presencia de autoridades nacionales y autoridades departamentales. Y les han acompañado desde tempranas horas las ceremonias que hizo albateras, las ceremonias de entregas florales y las ceremonias interreligiosas efectuadas por esta fecha de aniversario. Con la mano en alto brinda el somenaje al VENI. Música Tendiendo las manos, hacen su paso también a nuestros hermanos comerciantes que trabajan día a día para poder agradecer nuestro departamento del VENI. Presencia también de la asociación mixta de comerciantes minoristas 26 de marzo. Mercado Montella, presente también con la bandera rojo, marino y verde, correctamente uniformados. Los hermanos vienen con ese sentimiento de amor a la patria y a nuestro departamento del VENI. Gente que llega y que se integra y trabaja por el desarrollo de nuestro VENI. Y aquí están haciendo su paso y rindiendo su homenaje a nuestro VENI. Comercial de minoristas también presentes. 20 de marzo. Comercial de minoristas 20 de marzo también hacen su paso. Y los recibimos con fuertes aplausos. ¡Aplausos! Tenemos mucho que celebrar. Ahí tenemos la asociación de comerciantes minoristas. Mercado Paititi también hace su presencia. A quienes los recibimos con un fuerte aplauso. Hacen su paso por este palco. Portando la bandera rojo, marino y verde. Y aquí están nuestros comerciantes de Paititi. Que también rinden su homenaje al VENI. En estos 375 años de creación de nuestro departamento. Saludamos a todas las personas que nos observan a través del canal 11. Televisión Universitaria. En una transmisión en vivo e indirecto. Como también a todo el pueblo boliviano. A todo el país. A través de Bolivia TV. Realizando una transmisión en vivo e indirecto. De todo lo que ocurre aquí en la capital veniana. También están haciendo su paso el sindicato de mujeres. La asociación de comerciantes minoristas. En ferias también hacen su paso. Asociación de comerciantes minoristas. 21 de enero. Feria Villacorina. También presente. Presente. Y rinde su homenaje a nuestro VENI. Y el VENI celebra su aniversario con importantes obras. Con obras que han sido inauguradas. Y con obras que se encuentran por ser entregadas en estos próximos. En estas próximas semanas. Como es la empresa de leche que se tiene prevista para el departamento del VENI. Con la mentalidad de producir más de 20.000 litros de leche. Esto con el objetivo de coadyuvar a los pequeños y medianos productores lecheros de nuestro departamento. Y también al fin. Ya se pone en marcha y en trabajo. La construcción de nuestro hospital de tercer nivel. Son proyectos que hoy ya se están trabajando. Como nuestro... Nuestra piscina olímpica. Presencia de la fortaleza 26 de agosto del mercado Paititi. Otra de las obras maestras que se tienen para la ciudad de Trinidad. Trinidad es el centro multidisciplinario. Un centro que acoge a muchas personas de nuestra ciudad. Y es por eso de que día tras día se trabaja. Comproba el desarrollo de nuestro departamento. Asociación de Comerciantes Minoristas. Cipriano Barace. También hace su presencia. ¡Aplausos! 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 La presencia del Mercado La Paz. Asociación Ministra de Comerciantes Minoristas. Mercado La Paz fundado el 16 de junio. También hace su paso en este momento. Rindiendo ese homenaje fervoroso a nuestro departamento. En sus 175 años de creación. ¡Vemos a los niños también! Que saludan a las autoridades. Ahí está el macheterito y las dos moperitas. Saludando a las autoridades con esas galas. La Asociación del Mercado Abasto. ¡Aplausos! La Asociación del Mercado Abasto. ¡Aplausos! 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 Y recibimos al sindicato, al sindicato Viva Anderas. Asociación de Comerciantes Minoristas, 23 de marzo, también presente y rindiendo su homenaje al Beni. Asociación de Comerciantes Minoristas, 25 de diciembre, también hace su presencia y ya anunciando la llegada de la Navidad de Papá Noeles, con la bandera rojo, marina y verde, hacen su paso. Y es así que esta fecha histórica para todos los venianos, todos nos ponemos de pie y rendimos homenaje a este 18 de noviembre. Asociación de Comerciantes, Comercializadores, Pescadores Minoristas, Santísima Trinidad, presente Asociación de Comerciantes... Pescadores, Asociación de Comerciantes Pescadores de la Ciudad de Trinidad, ahí están, con su polera verde del Paco Jum, agarrando la bandera tricolor. Las damas de esta asociación también se hacen presentes en este 18 de noviembre. La Asociación de Comerciantes del Mercado Abasto, de la Ciudad de Trinidad, hoy rinden su fervor cívico. Recibemos a la Asociación de Comerciantes 14 de septiembre, los mañaneros. Asociación de Comerciantes 26 de julio... ...de julio... ... ... ... ... ... También la presencia de la Asociación de Comerciantes Minoristas, 30 de agosto... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Y queremos desarrollo. 13 de abril también presente. La selección de comerciantes 13 de abril. Asociación de Comerciantes 20 de febrero. Mercado Central Planta Alta también hace su presencia. Asociación Alianza 27 de septiembre también está presente. Asociación de Comerciantes Minoristas en Feria Miami. También le dice... ¡Gracias! 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 Ahora vamos a recibir... A la Federación de Transportistas del 2018 de noviembre... ...que dice en su pancarta de postulación 2020-2025... ...Presidente Evo Morales... ...a la cabeza de su ejecutivo... ...el señor Isidro González... ...más conocidos como los matacandios... ...hacen su paso en este momento... ...con el... ...a su principal... ...diciéndole sí al Beni... ...sí a Bolivia... ...también la presencia del sindicato de choferes... ...de taxistas... ...teniente general Germán Busch... ...presentes... ...hacen su paso... ...en este día... ...que el Beni cumple un año más... ...175 años de su aniversario... ...los transportistas somos más dicen... ...también... ...hacen su paso en este momento... ...vindiendo su homenaje... ...a nuestro departamento del Beni... ...con ese fervor cívico... ...y amor a la patria chica... ...la Federación de Transportistas del Beni... ...hace su paso... ...con sus sindicatos afiliados... ...sindicato de transporte rápido... ...el primero de mayo... ...presente... ...ahí están nuestros... ...hermanos transportistas... ...por ahí vemos también... ...a un conocido dirigente... ...ex dirigente Demetrio García... ...hace su paso... ...como nuestro... ...sindicato de transporte interprovincial urbano... ...Rápido Yakuma... ...Santana Yakuma Beni... ...dice el presente... ...hoy los venianos... ...tenemos mucho que celebrar... ...la presencia de la Federación... ...de la Federación de Cercado... ...también hace su ingreso... ...en este momento... ...hoy el Beni... ...tiene mucho por celebrar... ...hoy estamos integrando... ...con carreteras... ...Trinidad San Ignacio... ...con carretera asfaltada... ...Sant Ignacio... ...Sant Borja... ...está en pleno trabajo... ...de asfaltado... ...Sant Borja-Yucumo... ...también con un gran avance... ...en su asfaltado... ...así estamos uniendo... ...y también... ...Rurenavaque-Riberalta... ...haciendo un circuito completo... ...de nuestro departamento... ...con carreteras... ...gracias a ese trabajo conjunto... ...entre nuestro Gobierno Nacional... ...y nuestro Gobierno Departamental del Beni... ...aquí están... ...también dirigentes... ...de las juntas vecinales... ...que hacen su paso... ...con ese compromiso de trabajo... ...por nuestro departamento... ...y por nuestra querida ciudad de Trinidad... ...junta... ...13 de Agosto... ...dice presente... ...también... ...presencia del Distrito Municipal... ...número 7... ...Santísima Trinidad... ...que también hace su paso... ...en este momento... ...haciendo... ...su homenaje a nuestro Beni... ...a nuestra querida... ...ciudad de Trinidad también... ...junta vecinal... ...Villa... ...Mildred... ...también hace su presencia... ...en este importante día... ...que es histórico... ...para nuestro departamento... ...porque hoy hemos contado... ...con la presencia de nuestro presidente Evo... ...y contamos con la presencia... ...de nuestro vicepresidente Álvaro García... ...para rendirle ese homenaje... ...ese homenaje a nuestro Beni... ...sindicato de bolquetas... ...chatatolvas y maquinaria pesada... ...15 de octubre... ...presente... ...con paso firme... ...con esa esperanza en el corazón... ...de ver un Beni... ...totalmente asfaltado... ...aquí están los que trabajan también... ...en la construcción... ...en el transporte de la construcción... ...de nuestro... ...de nuestro departamento... ...la presencia de transportistas del Beni... ...presentes... ...sindicato de choferes asalariados... ...sindicato de transportistas... ...de arena... ...santísima Trinidad... ...también hacen su paso... ...aquí están los hombres y mujeres... ...que trabajan por nuestro departamento... ...para engrandecerla... ...para desarrollarla... ...presencia del sindicato de mototaxi... ...micto 26 de julio... ...aquí están nuestros hermanos mototaxistas... ...que trabajan contra las adversidades... ...el sol... ...la lluvia... ...y aquí están... ...también... ...grindiendo ese homenaje... ...a nuestro departamento del Beni... ...a nuestro hermano vicepresidente... ...Álvaro García Linera... ...por acompañar... ...a nuestro departamento... ...en su aniversario... ...de esta manera... ...se despide... ...el hermano vicepresidente... ...Álvaro García Linera... ...junto con su esposa... ...Claudia Fernández... ...quienes estuvieron... ...acompañando... ...de tempranas horas... ...los actos ceremoniales... ...en conmemoración... ...el 275 aniversario... ...y continuaron... ...en este desfile cívico... ...Sindicato... ...Victo Isideri... ...de San Ignacio... ...con la mano levantada... ...estendida... ...le dicen... ...vamos Beni... ...podemos desarrollarnos... ...son los que transitan... ...las carreteras... ...Predidad San Ignacio de Mojos... ...y que hoy... ...pueden hacer... ...lo ya en el modo... ...más fácil... ...porque ya... ...hay una gran parte... ...afaltada... ...aquí están... ...nuestros hermanos... ...presencia... ...de la federación... ...de transportistas... ...con el proceso... ...de cambio... ...que también... ...hace el universo... ...ahí están... ...y es de esta manera... ...compañeros... ...que nosotros... ...nos despedimos... ...desde la capital... ...del Beni... ...de Trinidad... ...con estas imágenes... ...del desfile cívico-militar... ...porque continúan... ...las actividades... ...desde el Beni... ...para desarrollar... ...y agradecer... ...nuestra parte... ...y agradecer... ...es dana... ...esel en la palla... ...años... Bolivia TV Haciendo Historia Bolivia TV Te invita al fútbol Liga del Fútbol Profesional Boliviano El Torito Guarneño A la casa de los académicos Líderes del Campeonato Sport Boys vs Bolívar Esta tarde 15 horas Desde Guarnes en directo para todo el país El mejor fútbol Se juega en Bolivia TV Haciendo Historia Bolivia TV Haciendo Historia Yo soy el de mis señores Reconozcanme en la voz Soy atardecer del campo Que el viento vuelve canción Soy una triste guitarra En mano de un soñador Yo soy el de mis señores Reconozcanme en la voz Y continúa el desfile cívico militar En la ciudad de Trinidad Por este 175 aniversario de creación Jimmy Quiero agradecerle por haber venido Hasta el departamento Hasta la ciudad de Trinidad Poder ser parte de nuestra fiesta Y esto que ya es característico del veniano Usted también veniano Feliz aquí en Trinidad Bueno sin duda Aprovechando las pocas horas Que estamos acá en Trinidad Aprovechando de este delicioso clima Bastante calor Le comento Aunque esta mañana Hemos tenido cielo nublado Pero bueno sin duda Tratando de compartir Con todos ustedes Música, tradición Mostrando lo rico Y maravilloso Que es el departamento del Beni ¿No? Lugares turísticos Que usted puede visitar Comida que puede degustar Todo lo tiene aquí En el departamento del Beni ¿Cómo no venirse hasta acá Y poder visitar en las vacaciones En cualquier temporada Jimmy? Le hacemos la invitación Para que usted pueda conocer El departamento del Beni Todo nuestro municipio Porque sin duda Va a encontrar O se va a quedar sorprendido Va a encontrar mucho Mucho para conocer Ya llegamos al final Prácticamente De este programa especial En la ciudad de Trinidad En la plaza José Vallivian Por su atención Muchísimas gracias Nuevamente Felicidades Al departamento del Beni Que viva el Beni Que viva el Beni Y los dejamos con este resumen De todas las actividades Que sean realizadas Permiso Y los dejamos con este resumen 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 Otras infraestructuras en nuestra vía única para completar Esto solo es imposible Yo soy el de mis señores, reconozcanme en la voz Soy atardecer